Bienvenido sea, es lo que ha dicho Parini, bueno, un poquito tiene que ver con la economía también, lo habíamos presentado anteriormente, lo saludamos ahora oficialmente. Carlos Esquiaro, gracias por haber venido. Carlos, un gusto que estés con nosotros. Bueno, siempre que te llamamos tiene que ver, obviamente, para aquellos análisis en donde nuestra limitación nos dice, bueno, hasta acá llego, no puedo explicarlo. Hay una cuestión de recurrencia, de verdad, en estos últimos... A ver, ¿cuánto hace que está, más allá de algún impasse, pero que está bajando el dólar? ¿Una quincena, más o menos? Bueno, todo el mes pasado. El mes pasado tuvo una caída de casi el 12%. Y cada vez que baja, en realidad, todos los días, la pregunta que nos hacemos nosotros y los televidentes es recurrente. Che, ¿y qué pasa? Ya estamos, rompimos la barrera de los 37, se arrima a los 36,60, fue el último cierre, hoy no hubo operaciones bancarias. ¿Y qué pasa con el resto? No baja nada. No bajan los alimentos, no bajan los repuestos de los autos, no bajan los autos. Por supuesto que no. En realidad es un combo de factores, los que juegan en el proceso inflacionario y en los elementos de lo que ha venido ocurriendo después del último golpe de evaluatorio que llevó el dólar a más de 40 pesos. Pensemos en un dato de lo que fue septiembre. Los mayoristas le pasaron a los minoristas, a los supermercados, a los almacenes, en realidad, aumentos de precios en septiembre para los productos de canasta básica, te diría. Harinas, aceites, azúcar, fideos, que estaban entre el 15, el 20 y el 25%. ¿15, 20, 25%? Sin embargo, los supermercadistas y los almacenes no trasladaron eso al precio final. ¿Por qué? Porque sintieron que era imposible, en realidad, trasladar eso a los consumidores. Entonces, vos tuviste en septiembre que el índice de inflación minorista fue del 6,5%, pero el índice de inflación mayorista fue del 16%. ¿El que perdió fue el supermercadista y el almacenero? El supermercadista y el almacenero se transformó en un colchón con respecto a esos precios. Y, por supuesto, el dólar después empieza a bajar. Los mayoristas no le bajaron los precios a los minoristas. Pero tampoco los supermercadistas, en realidad, ¿qué empezaron a hacer? Tratar de recuperar parcialmente lo que cada uno está perdiendo. La economía argentina está en un proceso de ajuste y, de una u otra manera, casi todos, no todos, casi todos se están perdiendo. Pierde el comerciante, pierde el industrial. Cada uno está resignando un margen de rentabilidad. Y, por supuesto, los asalariados también. El tema es, cuando todos en un proceso de ajuste, o casi todos, porque no es para todos, o casi todos van perdiendo margen de rentabilidad, algunos tienen más capacidad para darse vuelta y perder un poco menos. ¿Quiénes? Los que tienen alguna estructura de poder en términos económicos. Oligopolio, monopolio, es decir, que tienen algún poder sobre el mercado en mercados un poco menos competitivos. De todas maneras, también está claro que la inflación tiene un combo complejo que excede la cotización del dólar. Los combustibles siguen aumentando. Entonces, por supuesto, en el proceso de aumento de los combustibles, aumentan todos los costos logísticos, del transporte, etc., que también repercuten sobre los precios de cualquier producto puesto en la góndola o en un supermercado. Ahora, cuando vos me decís, Carlos, explícame, porque vos me decís, el mayorista le sube al minorista, al almacén, al supermercadista, hay un aumento directo. Cuando me hablas de mayorista, ¿me estás hablando del productor también? Un distribuidor. Es un distribuidor, o sea, que el que subió. ¿Y el productor? ¿Cuánto llevó al mayorista que tuviera que aumentar entre un 15 y un 20? Bueno, eso depende de qué productor estamos hablando. Es decir, si el productor es un sojero o un productor que está haciendo trigo, que está en una cadena de exportación, le está yendo de una determinada manera. Ahora, si estamos hablando de un productor lácteo, ese productor lácteo sigue perdiendo plata, sigue vendiendo a un precio del litro de leche que está por debajo del costo de producción. Porque acá es donde se separan las actividades económicas en la Argentina. Cuando dice, ¿a todo el mundo le va mal? Bueno, no, no a todo el mundo le va mal. Y además, los que están en las cadenas de exportación, o vinculados a las cadenas de exportación, obviamente les está yendo mejor que aquellos que están vinculados básicamente a un mercado interno, que, como hemos charlado contigo otras veces, esté en un escenario recesivo, que además se va a complicar todavía más. Porque la gente que está mirando la recesión actual y está preocupada, va a estar más preocupada dentro de un mes y medio. Te pongo un ejemplo, y un ejemplo particular. La yerba hará unos 30 días, un poquito más, compre de la marca que consumimos en casa, a 60 pesos el paquete del kilo. La vi nuevamente a 110 pesos. El aumento de la yerba ha sido impresionante. Yo digo, bueno, qué bien para los cerbateros, que han tenido que perder tanto. Quizás ha sido en el camino, y no tan así para el cerbatero. En gran medida en el camino, en general, los productores cerbateros no están tomando esa diferencia ni están mejorando su rentabilidad en esa proporción. En el camino banqueando todos los otros márgenes de rentabilidad, aunque difícilmente podamos encontrar en ese camino alguien que esté ganando más plata que el año pasado. En general estamos diciendo, hay un proceso de ajuste claramente. La yerba mata es un producto básicamente de mercado interno, y está expresando, por supuesto, todas las complicaciones que tienen todos los productos que están vinculados al mercado interno. Acá no se trata, por supuesto, de decir, no, pero hay alguien en el medio de esa cadena que está ganando más plata que antes. Difícilmente eso ocurra. En realidad, actores que estén con más márgenes de rentabilidad que los que mirábamos hace un año atrás, hay algunos segmentos. El sector financiero, por supuesto, un sector que la está juntando con la pala, pero en realidad... Es negocio ponerme un banco hoy. Si tuviera la solucionaria necesaria para un banco. Siempre fue un negocio poner un banco, pero en realidad en este momento es particularmente rentable la situación financiera. Pensemos que los bancos el mes pasado ganaron 26 mil millones de pesos. El mismo mes del año anterior habían ganado 7 mil millones. O sea que en un año aumentaron su margen de rentabilidad en un 260%. Cuando uno escucha a algunos operadores en el gobierno diciendo que todos tenemos que hacer un esfuerzo en este momento, digamos, para asumir este ajuste solidariamente, se ve que la palabra todos no está concebida para realmente lo que el lenguaje castellano entiende por todos. Hay algunos sectores de la economía argentina que por supuesto están usufructuando de este proceso. Siempre hay una frase muy famosa que yo rescato al mejor, la he dicho ahora alguna vez, ¿no? Era de un tal economista norteamericano que se llamaba Galbraith, que decía, si en una crisis perdieran todos, nunca habría una segunda crisis. Excelente frase, no te la había escuchado. Es obvio. Excelente frase, claro. Pero decíamos, bueno, casualmente hoy los bancarios se le dio un aumento a sus empleados en el sector público y privado. Aumento que decían que en algún momento lo estaba como parando el gobierno, pero el aumento llegó y es el único gremio detrás de camioneros con el mejor arreglo en lo que va del año. Obviamente a sus patrones le está yendo muy bien. Porque además el gremio bancario conoce claramente los balances de cada uno de los bancos y siente que tiene capacidad para discutir, obviamente, aumentos salariales en función del inmenso margen de rentabilidad que está teniendo el sistema financiero. Te digo, he perdido el retorno porque me parece que debes estar hablando... Ahí está, ahora te recuperé. Perfecto. ¿Querés ir con algunas placas? El director me está marcando con los productores, Rodrigo Urquía y el resto del equipo. Vamos a ir con algunas placas. Vamos a ir con la placa del dólar teniendo en cuenta como para... Sabemos que hoy es de 36,60 pero lo que tenemos ahora en pantalla ahí vamos a la pantalla completa el 28 de septiembre fue el mayor precio de venta del dólar en la Argentina 42,70 ese día. Teníamos un miedo, un susto de 42,70 a hoy 36,60 mirá que ha bajado. Pero así que no le pongamos... Lo que me estás diciendo, Carlos, me destroza, pero me decís no le pongas ninguna expectativa a que estén atados los precios de los alimentos y demás y que las cosas bajen. En el tiempo va a haber un proceso aquí porque en realidad ese dólar que mostrás allí a 42 pesos era un dólar que había sobre reaccionado en el mercado que suele ocurrir en cualquier corrida, digamos. Los mercados a veces sobre reaccionan y después se van acomodando. En realidad después hubo una decisión del Banco Central muy dura y del gobierno argentino que estaba acordada con el Fondo Monetario para tratar de calmar la situación del mercado de divisas. No sé si la mencionamos acá. Hay una frase que va a quedar en la historia del ministro Bujovne. Creo que la mencionamos acá. Hace un mes atrás cuando dijo si la gente no tiene pesos no puede comprar dólares. Nada más real, lamentablemente. No sé si es para el premio Nobel digamos la frase. Y no sé si es ideal. Obviamente que porque claro si la gente no tiene pesos tampoco puede comprar carne, fideos, etcétera, etcétera. Pero en realidad está claro que Dujovne también lo había planteado y decía vamos a secar la plaza de tal manera de pesos que incluso va a haber empresas y particulares que para poder avanzar van a tener que salir a vender los dólares que tienen guardados. Cosa que efectivamente ha ocurrido en las últimas semanas. Ha habido una venta, un aumento de la venta de divisas de parte de particulares y de empresas que no pueden ir al banco a tomar un crédito ni a financiarse en el sistema financiero con las tasas de interés que existen. Esto es parte de una estrategia por supuesto que en realidad controla la situación de la divisa pero a la par está destruyendo las cadenas de pago en la Argentina. Es prácticamente trágico lo que te voy a decir pero nosotros en la radio y con mucha gente comentando hicimos algo así como un juego de exposición de decir hasta dónde llegas en el mes con esta situación. ¿Hasta qué fecha llegas? Increíblemente el promedio era llego al 18 al 20. Había gente que hablaba el 12 me quedo sin plata. La placa que tenemos habla de esto y quiero comentarlo porque antes de salir al aire lo he conversado con vos y vos me decías que esto es muy importante. Cuando quieras vamos con la placa completa. La placa dice recesión. ¿Estamos viviendo ya podemos decir en la práctica ya estamos en situación de recesión? ¿Clara? Sí, por supuesto. Sí, claramente estamos en recesión. Lo más complicado para decir con respecto al proceso recesivo es que no hemos alcanzado aún el punto crítico sino que en realidad la recesión todavía tiene un proceso por delante que vamos a seguir mirando. Y por ahí algún actor me va a decir no, pero en diciembre el mercado se va a recuperar. El análisis técnico es comparar un mes con el mismo mes del año anterior. Cualquier empresario comerciante de Villa María me va a decir para la Navidad y vendí más que el comienzo de diciembre. Sí, pero comparar esta Navidad estoy haciendo futurología pero estoy seguro que no me voy a equivocar. Cualquier comerciante en la ciudad de Villa María que compare lo que va a vender en esta Navidad con lo que vendió la Navidad pasada seguro que va a estar para atrás. Y en realidad esto que vos mencionabas de cuánto la gente está llegando yo lo estoy percibiendo a nivel de empresas porque los propios empresarios están comenzando a hacer comentarios no solo aquí en Villa María en Córdoba en Santa Fe en Entre Ríos en relación a lo que está ocurriendo con sus empleados en lo que se llama los adelantos porque me pasó el comienzo del otro día la primera vez que escuché este comentario de un empresario en Hernando un empresario que tiene 50 empleados y entonces me decía Carlos habitualmente de los 50 empleados de mi empresa siempre hay 2 o 3 que te piden alguna de adelanto de sueldo para alguna cosa bueno el mes pasado me pidió adelanto de sueldo la mitad y me decía me pareció que podía ser un dato particular y lo fui chequeando con empresarios y me fui encontrando con esta novedad con empresarios en Córdoba en Río Cuarto en Rosario en Santa Fe en Entre Ríos todos los empresarios que me están diciendo más o menos lo mismo así que se está produciendo un avance muy importante de una cantidad de empleados de cualquier empresa que no está llegando a fin de mes el asalariado medio que no llega a fin de mes esto ya hoy lo estamos lo estamos viviendo bueno y el otro punto es cómo está logrando porque digamos vamos a buscar una buena este el gobierno está logrando sostener el dólar y está logrando bajarlo era impensado la última vez que conversé con vos quizás pensar en un dólar como el que tenemos ¿cuál es el costo de lograr sostener el dólar como lo está haciendo? bueno en realidad yo creo que en algún punto el gobierno y el banco central van a empezar a tener que empezar a mover la cotización del dólar porque esta cotización del dólar así como está me parece que empieza a hacer ruido en términos de los propios compromisos que el gobierno argentino asumió con el fondo monetario ¿por qué? porque el fondo monetario ¿qué le exige al gobierno argentino? que tenga un tipo de cambio competitivo que permita generar divisas por exportaciones para pagar la deuda especialmente para pagar la deuda y el contrato del gobierno argentino este tipo de cambio que hoy estamos mirando tiene alguna complicación ya en términos de competitividad no por sí mismo sino porque además el gobierno argentino en el balance del presupuesto incluyó aumento en las retenciones a las exportaciones claro entonces te lo comento con una anécdota un cliente mío en Río Tercero salió a vender a Bolivia repuesto de maquinaria agrícola es un fabricante se fue a Bolivia cuando vio el dólar a 40 pesos dijo Bolivia tal vez encuentre negocio encontró comerciantes en Bolivia que estaban dispuestos a comprarle y el negocio cerraba cuando mi cliente vuelve a la Argentina y se pone a preparar el despacho el gobierno argentino anuncia las retenciones a las exportaciones para todos los productos después que alguien logró cerrar el negocio y el producto de él tenía una retención a la exportación del 9% como además el costo del despacho aduanero en la Argentina es el doble que tiene una empresa brasilera mi cliente que había hecho un número vendiendo a 40 pesos el dólar le había bajado a 37 pero lo más importante no era eso sino que le aparecía una retención a la exportación del 9% en el medio que le quitaba toda la rentabilidad que había visto en el negocio además con un despacho aduanero que es el doble el valor de Brasil cuando habla de nuevo con el cliente en Bolivia le dice no, no quedaste caro le voy a comprar a la empresa brasilera esto está pasando y obviamente va a decir no, pero con este tipo de cambio entonces tampoco somos competitivos lo que pasa es que hay un combo acá dando vuelta donde el gobierno argentino además de plantear un ajuste fiscal muy importante en las cuentas públicas en el presupuesto combinó eso con un aumento de la presión impositiva que también afecta a los sectores exportadores entonces hoy te encontras con que este tipo de cambio que es bueno en realidad está combinado con algunos elementos vinculados con las retenciones y el complejo impositivo en general que le sigue quitando competitividad a una empresa y el mes pasado también el mes pasado hace 15 días hablando con una empresa un frigorífico muy importante de la Argentina no lo voy a mencionar pero que en realidad estaba cerrando un acuerdo para exportar al subeste asiático fíjate el número me decía también le aparece una retención a la exportación que no estaba antes que no estaba hace dos meses le aparece una retención a la exportación del 10% y con que se encuentra con que tiene un contenedor de carne vacuna para el subeste de Asia que vale 15 millones de pesos fíjate vos lo que vamos a decir 15 millones de pesos la utilidad neta 150 mil pesos pues si bueno 150 mil pesos el 1% ahora el tema es si vos tenés 15 millones de pesos vas a armar todo un negocio para ganar 150 mil si como opción tenés un plazo fijo al 50% de tasa de interés te conviene la bicicleta obviamente entonces acá estamos frente a un escenario que tiene una gran complejidad pero que expresa una política de ajuste que tiene hasta este nivel de inconsistencia claro por eso que mi lectura es que el banco central va a tener que empezar ahora a mover la cotización del dólar para arriba no violentamente pero va a tener que empezar un proceso para mejorar el tipo de cambio vamos a dejarlo de los almaceneros porque en realidad ha sido muy práctico y en realidad es muy bueno que hayas traído estas experiencias personales porque uno tiene que tener en cuenta que lo que vos estás diciendo en lo macro uno se imagina al empresario perdiendo plata y alguien por ahí mirando la tele diciendo cuántas veces habrá ganado ese empresario que está perdiendo plata no está perdiendo plata solamente hay un montón de gente que es el que hace el repuesto para que después el empresario lo pueda vender y toda esa gente entra en la situación de recesión y la posibilidad de perder su trabajo porque no estamos vendiendo afuera el gobierno no lo vea esto es una buena pregunta en realidad el gobierno se encuentra con una batería de temas que no puede resolver simultáneamente es como la historia de la colcha corta en realidad aquí estamos frente a un proceso donde yo trato de emparchar una situación y estoy rompiendo por el otro lado el mismo escenario ahora lo que está claro es que esto es una política de ajuste que está consensuada con el Fondo Monetario y esa política de ajuste va a seguir profundizando la recesión y que por unos meses por delante el escenario va a seguir empeorando claramente si lo miramos en el análisis estadístico interanual nuestro mayor socio no sé si la palabra de socio quizás sea incorrecto pero con quien dentro de Mercosur más comercializamos por lo que significa Brasil en cantidad de habitantes y demás es Brasil justamente ¿qué imagen tenés del grupo económico que está comenzando a presentar Bolsonaro a futuro que asume el primero de enero bueno dejando de lado los planteos sociales me parecen lamentables en realidad si vamos al aspecto económico yo digo hay varios elementos para analizar con respecto a lo que se supone que va a ser Bolsonaro un primer elemento tiene que ver con la estructura propia del Mercosur donde Argentina va a dejar de ser una prioridad para Brasil que quiere avanzar en acuerdos de libre comercio con otros países esto está claro que va a ser así y en realidad va a ir complicando a la Argentina en algunos aspectos pero hay un tema que no se habla tanto porque el hecho de decir bueno Brasil va a ir por acuerdos de libre comercio en otros países del mundo y Argentina va a tener que hacer lo mismo en realidad bueno es un dato ya arriba de la mesa que sabíamos hace tiempo pero hay un tema otro tema particularmente que tiene que ver con que a Bolsonaro para ganar no solamente lo apoyaron un grupo evangelista religioso etcétera sino que lo apoyó todo el complejo de la cadena de valor de agroalimentos en la Argentina ha habido agrodiputados en algún momento pero el lobby de las grandes empresas agropecuarias en Brasil es fuertísimo es uno de los bloques más importantes en la Cámara de Senadores y Diputados de Gobierno Brasil y en realidad es un bloque que actúa de una manera horizontal es decir son diputados y senadores de distintos partidos pero cuando tienen que defender sus intereses actúan en bloque ese grupo ha apoyado a Bolsonaro claramente y le marca la cancha en términos de negociación entonces por ejemplo Bolsonaro va a denunciar el acuerdo de París ajá voy a decir ¿qué significa eso? que los ecologistas los van a pasar por arriba con una topadora porque en realidad la mayor parte de los grandes grupos empresarios brasileños quiere desmontar el Amazon el Mato Grosso y darle con todo en términos productivos y Brasil ha firmado acuerdos en términos ecológicos que ahora no va a respetar porque en este punto Bolsonaro es igual que Donald Trump es decir actores que están en contra de los planteos ecologistas etcétera alguien que esté escuchando dirá bueno ¿qué importa? a la Argentina que le interesa que haga algo de Amazon lo que se le dé la gana pero en realidad los grandes grupos en realidad empresarios van a implantar también condiciones sobre el proceso yo la semana que viene tengo reuniones en Salta con productores de poroto negro el poroto negro en Salta va a parar siempre al mercado brasileño que es lo que me queda claro que va a pasar de aquí en adelante y para el próximo año que el poroto negro de Salta va a ingresar a Brasil cuando en Brasil no quede ni un kilo de poroto negro brasileño en el mercado ¿eso les va a seguir a decir? obviamente ¿y qué otra cosa les vamos a decir? está claro que va a haber actitudes mucho más proteccionistas mucho más agresivas en términos de la relación comercial bilateral porque esto es como la ley del gallinero y obviamente el que tiene más peso y más poder le impone condiciones a más débiles Carlos siempre muy práctico logrando traer al llano una explicación que más allá de que no nos satisface obviamente porque no son buenas pero es la pura realidad sí lo que hay gracias por haber venido gracias a vos después me anotas la frase que me dijiste del economista norteamericano vale vale